Yo creo que tal y como están las cosas que no podemos ahora mismo por lo de la pandemia apuntarnos mucho, por lo de la red social esa que comentaron que iba a ponerse en funcionamiento, pues creo que podría ser un punto de encuentro como más cercano también entre todos los antiguos alumnos de la Universidad de Granada. Pues le pediría eso, que se pusiera en funcionamiento esa plataforma. Quizás me parece bien poder compartir experiencias en todo el mundo, con la gente de todo. Y quizás compartir cómo puedo hablar de mi experiencia, pero también me gustaría saber sobre las experiencias de la gente en general y en otros lugares que España no solamente. Así que es importante conocer las experiencias en todos los países. Pues he hecho de ver un poco una red social, una red de contacto, pues donde poder fácilmente ahora que estamos con las aplicaciones, con las redes sociales, pues fácilmente encontrar información y a lo mejor encontrar a compañeros u otras personas que también se han beneficiado como yo. Pensé que tal vez sería interesante tener una ayuda para el alojamiento, porque cuando llegué aquí, elegir un lugar donde quedarme era un poco difícil y tal vez si había un programa que pudiera poner en relación los estudiantes juntos para elegir un lugar juntos, sería interesante. Bueno, a mí me gustaría sobre todo el tema de las redes sociales, porque como te he dicho antes, había mucha gente en mi promoción que me he reencontrado ahora y me gustaría seguir reencontrándome con otros compañeros a través de esa red social, ¿no? Entonces, yo creo que sería muy importante.